¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro vídeo de los 7 pecados capitales Grand Cross de la versión japonesa. Pues tenemos información, nuevo personaje y eventitos que van a estar disponibles. Pues este mes ya saben, de diciembre, ya pues es lo navideño, ¿no? Bueno, vamos a las noticias. Ahora sí, tenemos el mantenimiento. Dice que el periodo de mantenimiento será el diciembre 23 a las 14 horas y terminará a las 16. Bueno, tienen planeado. Recuerden que puede extenderse por cualquier situación, pero esperemos que eso no ocurra. Así los detalles del mantenimiento. Tenemos un nuevo personaje, como les dije, a la Liz de Danafall. Ahorita la vamos a checar, cuáles son sus skills y todo eso. El banner es un Step Up, también ahorita lo vamos a checar. Vamos a tener en la tienda de trajes, pues trajes especiales para este Scanner The One. Y reprint de trajes de los 10 mandamientos, bueno, de algunos de los 10 mandamientos. Por si alguien no alcanzó a comprarlos cuando estuvieron el año pasado, pues ahora sí los van a poder comprar. Tenemos que estar disponible a partir del 23 de diciembre hasta el 5 de enero. Vamos a tener un evento especial del árbol sagrado, como en la versión global. Un evento especial de fiesta navideña. Vamos a tener un Hope Pass especial también. Ahorita lo vamos a checar, no se preocupen. Vamos a tener un evento de intercambio de taberna navideña. Donde pues se va a poner automáticamente como en la versión global. Pero no van a activar los efectos que te dan. Y pues tienes que comprarlos, ¿no? O adquirirlos para poder recibir esos beneficios. Dice que será cancelado o se quitará una vez el periodo del evento termine. Algunas cosas de la taberna no pueden ser puestas otra vez. Incluso durante el colocamiento gratuito del periodo. Bueno, quién sabe. Bueno, yo supongo que te las van a dar también como por recompensas de evento. O vas a tener que comprarlos. Bueno, dice que pueden ser compradas o adquiridas en eventos de fiesta especial navideña. Pueden ser compradas con 30 diamantes desde Hope en la taberna durante y después del periodo del evento. Así que vas a poder obtenerlos si no alcanzaste a tenerlos haciendo el evento. Vas a poder comprarlos. Muy bien, nuevo evento de combate añadido. Te daré un regalo a partir del 23 de diciembre hasta el 7 de enero. Vas a poder jugarlo hasta 5 veces al día. Se receta a las 12 de cada día y estará en la dificultad normal, difícil, difícil y extremo. Y estas son las recompensas que te dan. Vamos a tener también el Trials of Baltrap número 4. 5 veces al día lo vas a poder completar. Se receta a las 12 de cada día y estará en la dificultad normal, difícil, difícil y extremo. PCI normal, PCI difícil, PCI difícil y PCI extremo. Otros cambios en el sistema. Van a poner a Liz como nuevo personaje que vas a poder ponerle su nombre a los equipamientos. Y algunos problemas que arreglaron. Dice que añade al nuevo Rey Arturo al gacha permanente del line-up en el ticket SSR de la parte 2, yo creo. O bueno, no. Dice la raza de personajes humano gigante y desconocido y de humano R a SSR. Supongo yo que van a agregar una parte 3 de tickets SSR donde él va a estar incluido. ¿Quién sabe? Pero aquí lo dice que va a estar en la parte SSR 2. No importa. Ahora sí tenemos el gacha, este pop especial de Navidad. El navideño tenemos aquí a Liz. Desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero va a estar disponible este banner. Este Liz solamente va a ser la que tiene el Rey Top aumentado. Fragmentos de memoria. Caballera de Danaford Liz tiene un Rey Top aumentado. Vamos a ver los otros personajes que vamos a poder obtener. Es Guardián, Hawke y Elizabeth. Vamos a tener a Princesa Elizabeth también. Nueva Aventura, Princesa Elizabeth. Van Aventurero, el Fairey King, el Rey Hada King, este Harley Quinn. Vamos a tener a la Creation Fighter Diana también. Al Old Main King, Fairey Elbram también. Al Holy Knight Death Pierce y a Deeldry. Estos siempre están incluidos porque hay que meter alguna cosa que uno ya tenga completa. Para que esté jodiendo ahí. Obviamente 30 diamantes es un multi. Aquí están los Step Ups. Al décimo paso te garantizan a Liz. El primero es un multinormal. El segundo solo cuesta un diamante. El tercero es otro multinormal. El cuarto otro multinormal. El quinto te garantizan un SCR. El sexto multinormal. El séptimo te cuesta un solo diamante. El octavo y el noveno es un multinormal. Y pues al décimo te dan a la Liz. Vas a tener un Mileage que mientras más vayas tirando vas a tener 7 recompensas. Ya se lo sabe. Y dice que el line-up de gacha también incluye personajes SCR, SR y R que pueden ser obtenidos ahí. Algunos personajes SCR no están incluidos. Tienes que checar el line-up y el ratio para ver qué onda. Déjenme ver la duración del evento. Estamos en el momento de tocarme sin previo aviso. El contenido del gacha puede reaparecer en futuros eventos y campañas. Dice que Liz será añadido al gacha de raza número 2 después de que este pop termine. Muy bien. No es un personaje limitado así que te puede salir en cualquier otro momento. Ahora sí vamos a ver los skills y eso. Aquí tenemos, les repito, si llega a haber algún error en los skills no es mi culpa. Es el traductor Google. Yo se lo digo lo que él me traduce. Así que vamos a ver. Su pasiva, según la traducción, es que si todos los aliados tienen o son de atributo de fuerza en la batalla, sube los rangos de los skills aliados al inicio del turno. Aplica cuando entran en la batalla una sola vez. Así que si tienes un equipo de atributo de fuerza, vas a hacerle un parón porque les va a subir el rango a todos. Así que está bastante buena su pasiva. Las ventajas que solo tienen que ser atributo de fuerza. Pero bueno, con que empieces con rangos aumentados ya está bastante cabrón. Su primer skill es que inflinge 500% de poder de ataque a un enemigo y llena los orbes de ultimate por 2. Segundo skill, inflinge 400% de poder de ataque a un enemigo y reduce el rango de sus skills. Aparte, reduce los orbes de ultimate igual a la cantidad de skills reducidos. Su ultimate es que inflinge 630% de daño aplastante a un enemigo. Este, el crush o bueno, daño crush o crushing es que según deshabilita la paciencia. Eso sí, yo no tengo idea, pero la traducción así me la puso. Aquí está, pues va a estar disponible en el step up. Saben, te la van a garantizar hasta el paso 10 y ya con suerte te puedes salir al primero o el segundo multi. Pues para que no gastes tanto, el de la honra como le dicen. Los nuevos trajes navideños donde está incluido este, el de one. No lean el título, está muy raro. Este, aquí está el traje, el arma y los accesorios de Scanner. Dice que te cuesta 2.080 yenes o 30 diamantes. Creo que vas a poder comprarlos por separado en cuanto estén. No tengo idea, pero pues ahí pueden checarle en la tienda. Y pues se reprende los trajes de los 10 mandamientos. Aquí está, te cuesta 2.080 yenes. Y en es el de Gluxinia, el de Meláscula, el de Galan y el de Monspeed. Les conozco si van a poder estar disponibles para comprarse con diamantes una semana después o dos semanas después de que esté esto en la Coin Shop. Pero bueno, quién sabe. Dice que solamente serán ventas de sets. No vas a poder comprarlos individualmente. Dice que si no tienes el personaje al cual se le ponen, no lo vas a poder comprar. Ese producto puede ser revendido después de que el periodo del evento termine. Así que si tienes parte de un traje individual. Te mandarán materiales para mejorar el traje correspondiente. Ah bueno. De la parte, pues o sea, dependiendo de lo que tengas es lo que te van a dar para que lo puedas mejorar. Vamos a tener el árbol bendecido. El árbol de bendición donde vas a poder obtener ciertas recompensas. Aquí lo vemos. Vamos a poder obtener tres diamantes, cofres de oro, collares SSR de evolución, frascos para experiencia de los personajes, otros tres diamantitos, cinco corazones de afinidad, diez lingotes de acero, tres martillos y tres diamantes otra vez. Vamos a tener un total de nueve diamantes entrando aquí al arbolito como regalos. El evento de fiesta, el evento especial de fiesta navideña, perdón, aquí lo tenemos donde está esta figurita como está en la imagen. Aquí es como el del año pasado supongo yo, donde vas obteniendo ciertas cosas, aquí lo vemos. Durante el periodo del evento completa misiones diarias para adquirir materiales básicos y secundarios para ornamentos navideños. Puedes hacer varias decoraciones navideñas usando los materiales adquiridos y puedes adquirir trajes de eventos y cosas para la taberna donando decoraciones navideñas a cada villa. Además de que puedes obtener recompensas finales donando más de la cierta cantidad de decoraciones navideñas a ciertas villas. Aquí está lo que necesitas para cada uno de los materiales. Y todo eso, pues hagan las misiones diarias para que puedan estar haciendo estas cosas. Vas a poder obtener aquí los materiales, los objetos estos, más aparte trajes para Liz al parecer y cosas para la taberna. Y al final una estrellita para despertar completamente a un personaje. Este, misiones de evento diarias, aquí está donde vas a poder obtenerlas. Aquí te dice todo. Muy bien, esto está en japonés, así que quién sabe qué pedo. Pero bueno, ustedes asegúrense de hacer las misiones estas para que obtengan estas recompensas porque siempre vienen bien. Incluso si son poquitas, lo poquito es mucho para algunos. El Hopass especial va a estar disponible también a partir del 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Está disponible en la versión normal y en la especial. Recuerden que la especial es donde lo compras y si no te alcanzan los pasos necesarios gastas 5 diamantes por los siguientes pasos. Vas a poder obtener al parecer un traje para... No sé si traje o stickers de esta de Elaine, pero bueno. Aquí vamos a ver. Ah, no, si vas a poder obtener trajes, pero de este, traje navideños. Y este arma para Van, para Meliodas. Y las cosas para Van y Meliodas. Y al final stickers, pero creo que esto sí ya lo tienes que comprar. Sí, aquí dice especial, pues es esto. Así que si tienen de sobra, pues pueden comprar el Hopass si quieren obtener esos trajes. Aunque son SCR, no UR, pero bueno. Que se le va a hacer ahí. Y por último tenemos un evento navideño de la Coin Shop. Donde vas a poder intercambiar por... Bueno, con monedas de platino vas a poder intercambiar por regalos especiales. O las bolsitas estas. Por 5 monedas de oro vas a poder intercambiar por esta otra cosa. Y por 20 de plata por esta otra cosita. El regalo que puedes intercambiar con monedas platino. Te da cofres de oro, UR, collares de evolución SCR. Piedras para poder ponerle nombre a los personajes a los equipamientos. Las piedras necesarias para los equipamientos. Convertirlos a UR. 7 diamantes. Tique de SCR en la parte 1. De la parte 2, monedas para super despertar personajes. Este, lingotes de acero y martillos. Y las calcetines te pueden dar también estas otras cositas. Nada más el regalito te da diamantes. Pero ya pues con suerte puede salirte. Porque recuerda que puede salirte cualquiera de las otras cositas. Así que ya depende de ustedes que es lo que quieren. Si se la juegan o nada más quieren los calcetines estos. Pero bueno, estas fueron las noticias. Nuevo personaje, nuevos eventos, navidad, bla, cha, cha, cha. Así que si tiran por Liz, espero les salga al primer multi. Para que tengan más diamantes para cualquier otro personaje que ustedes quieran. Pues este fue el video, espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.